¡El cabello, el cabello! ¡Estamos de vuelta, paparrurro! ¡Eso! A lo que usted quiere saber, hermano. Estamos de vuelta, creo. A lo que usted quiere saber... ...como le encanta un bochinche. Y lo que dicen por ahí. ¿Estás combinado con la pantalla? ¡Oye, mira! ¿Mira? ¡Qué bien, ah! Algo así, sí. Vamos de una vez, señor Cash. Genioso. Sí. Por favor, ¿qué te digo, eh? Vamos de una vez a lo que usted quiere saber. A ver. Oigan ustedes esto. ¿Qué? ¿Cómo así que hay un grupo de ñames de la vieja guardia? ¿Eso qué es? Grupo de ñames. Grupo de ñames, brother. Dije que de la vieja guardia, ¿no? Sí, señor. Oye, que le están pidiendo a diente frío alemán. Ah, ya la pide. Hay diente frío, ay, qué bien. Se nota el regreso así, ¿eh? Oye, que sea el candidato del gobierno. Pero si ya perdió la obra. Digo, pero para ver si salvan al menos los muebles con la inundación de votos que les vienen contra, oye. Porque ya el echelecuento puso a circular un video que de su despedida del Mivicas. Oye esto. Diciendo que espera que vayan con él. Que lo acompañen. Las cosas que allá están diciendo en Colón que ningún dirigente panamerista quiere meterse en esa esquina de... ¿Ya le cuento? Sí, él es no un grato en Colón. Que, que te digo, dicen que el que se mete ahí se ahoga en ese... En esa cuestión del... Oye, ¿eso no está... Está flotando. Vamos, vamos. Está flotando, brother. Está flotando. Oye, ¿y lo de Rómulo? Ah, oye, oye, ve. Oye, parece que las desgracias nunca llegan solitas, papá Rudo. ¿Qué? ¿Cuándo? Cash. Me comentan. Me... ¿Ah? Que los evangélicos están levantando el hacha de guerra, mamá. Levantando. Vaya manera. Y esa espalda, ese pobre hombre. Mira esa espalda. Y de guerra. Diciendo que fue Morgan y Morgan los que andan detrás del matrimonio igualitario. ¡Ay, sí! Y que tanto él como a Blanduncito y a Nito les quieren achacar de promover lo de la unión gay. Ay, así que... Ya, ya, brother. Bueno, vamos a preguntar acá que me interesa. Quiero saber algo ustedes allá en casa y aquí a mis compañeros. Si saben, también me pueden ayudar. Claro, claro. Siempre te vamos a ayudar. Oye, ¿por qué dicen que ya hay allegados al poder que se están frotando las manos con los 11.6 millones que dice el gobierno que le va a meter a la JMJ? ¡Ah, sí! Cash. Ricardón. Laurita. Corea tamaño. Dicen que hay un repre. ¿O qué? Un repre. Un representante. Ajá. Bien metidito en el holgorio. Ay, ay, ay. Decida en la historia. Ah. Que parece que hará de juez y parte. Para que le toque, obviamente, la mejor parte. Porque el que reparte y reparte, le toca la mejor parte. Esta. Esta. ¿Qué es en este canal? R.B.D. Vamos a evaluarte. Bien. Oígame bien esto que yo voy a decir, amigo televidente. ¿Qué? Oye, oye, oye. Este televisor viejo que todavía lo cambia así. Bien está. Oye, ahí. Oye, dicen que el viernes, si es verdad que el loco suelta la sopa, no esa sopa, de todo lo que sabe, será una especie del día del fin del mundo. Ay, tú puedes ser. Porque Cash me comenta, ¿eh? Comenta. Que lo del consejo pinchando policías es solo el abreboca de lo que viene. Mira. Pero bueno, vamos a echarle una especie de cuento de la cripta. Voy para allá. Los cuentos. Ahí voy a hacer esa voz del chombo. A ver. Y ahora, y ahora, y ahora le presentamos. Exacto. Los cuentos. Cuento de la cripta lo que viene. Lo de esta mañana. No sé si ustedes habrán visto o les habrán dicho, muchachos, Estebo Chinchito, ¿no? Allá en el canal de... No, no, no. De la tumba muerto. Ajá. ¿Qué pasa? Oye, Nando Martínez. Ajá. Se le cruzaron los cables a la misma. No. Y le preguntó a Ana Giselle Rosa. Ay, sí. ¿Qué? ¿Cuándo publicaba su planilla? ¿Será que ya tiene el chip instalado en el cerebro para atacar con la misma orden de Freddy Humbero? No puede ser, bro. Es que te digo, mira el ataque ese. Es el ataque. Agarra, agarra. Güey, güey. Güey, güey, güey. Güey, güey, güey. Güey, güey, güey. Oye, pero ve acá, espera. ¿Cuento bueno? No, bueno, no, güey. Eso es bien. ¿Algo bueno? Algo sexy. ¿Y el sauce? ¿Ese es el no es? Ese es el bocado del toro. ¡Ya! Ya. ¿Ese es el bocado del toro? Ya. Con respetas. ¡A lo profundo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Sí, ya leen que no es ese viaje. ¡A ganar! ¡Ay, qué pasó! Eso, tú sí ves. Pausaron, a ver. Ya, hasta ahí llego. ¿Sus de qué? Viendo la comida. Pensándola más que nada. Barbarosuto, ¿ah? Bueno, un cuento, algo, yo diría que más bien triste para el pueblo panameño. Ah, oh. El de un par de funcionaruchas. ¿Cómo? Del ñamismo. Digo, decirlo así porque en realidad... Oye, esto, Casio. ¿Me he comido el toro? Eh, guay, 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 guay. Ok. Que hay un par de haces que trabajan en asuntos públicos en presidencia con salarios entre 2.500 a 4.000 pagos. ¡Oh, ya! Oye, dice que andan con aspiraciones políticas. ¿Qué es aspiraciones, ah? Estoy aspirando. Dicen que una quiere ser representante ya en Chiriquí. Ajá. Y la otra diputada es San Miguelito. ¿Cómo va a ser? Pero eso no es todo, ¿eh? A ver. Ah, ¿no? No es todo, no se me alerten. Quédate quieta ahí, tranquila. Eso. Me comentan que ya van tres viajes a China. ¿Qué? Dice para unos cursos. ¿En chino? Mentira. Por Dios. Oye, Adrián. No lo haría en español. Cobrando viáticos de 600 dólares por día. Yeah, baby. 600 dólares. Y lo más triste es que esos cursos, bueno, todo lo paga el gobierno chino. Ajá. Así que, a santo de qué se van a gastar 600 billullos al día. O sea, si lo paga China, el curso y todo lo demás, ¿de dónde te vas a gastar los 600 dólares? ¿Tú sabes qué haría yo si hubieras llegado a Panamá, no? No, no. Fuera. Ah, no, pero yo... No, 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 de una vez. Fuera. No, 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 fuera. No, no, fuera. Oye, ¿tú por qué tienes tanto emorciado guindando ahí en el cuerpo? ¡Pasma! Ya se estaba acabando, y yo, ¿y cuándo viene la mañana de fuera? Oye, una buena Navidad habrá en esas casas, esta. Definitivamente. Y si está en el diario de viáticos, un diario de viáticos bueno, ¿eh? Bueno, la cantidad de días, ¿te imaginas por día? No, cinco meses se van. Con 15 días nada más está resuelta. Cinco meses de curso. ¡Ojo! ¿Qué? A ver, a ver. ¡Vamos, santo! ¡Allá va! ¡Santo! ¡No, no, 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 no! Dígale que nuestro curso es... ¡Santo, qué ágil que tú eres! ¡Qué ágil! Me saca de mis normas. ¡Vamos a despedir acá! ¡A ti yo! ¡A ti yo! ¡Sensacional! ¡Llegó la salsa sensacional! ¡Con Marquitos sensacional! ¡En la pantulga sensacional! ¡Me comenta sensacional! ¡Y muchas nochitas! ¡Oh, yeah! ¡Sensacional!